hola amigos bendiciones para todos por acá estamos nuevamente con otro nuevo vídeo esperando que les guste y siempre en su comentario y sus likes entonces el día de hoy por acá estamos los chicos pues me van a ayudar a mover lo que están estos palos verdad porque todavía tenemos por acá en la casa un trabajito prendido de los drenajes entonces pues acá tiene que salir el agua y lo cual pues nos estorba esto hola amigos esperemos que estén bien porque aquí estamos ahí es el pequeñito para ahí puse uno para poner hola amigos bendiciones acá estamos con otro nuevo vídeo que les vaya a gustar y que diosito me los bendiga pues acá estamos ayudándole ahora si así es amigos bendiciones espero que se encuentren bien aquí estamos nosotros componiendo de regreso para allá y después que ahí van a hacer un un enfoque al bloc para meter un tubo de engrenaje aquí vamos a poder verdad cuando vamos a querer hacer algo pues ya que estamos aquí pues nos vamos a mover un poco mejor así mejor así mejor así sí me ayuda allá bueno bueno son grandes sí pesa mucho sí son aguantos yo sí aguanto para el chico no ajá están pesados sí pesa sí pesa sí no sí no 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 y así es que uno pone las cosas va pero no sabe Hay que moverlo, yo no me imaginé que lo tenía que mover, pero... ¿Y el carro? ¿Cuánto lo ponemos? Ponga el carro, lo vas a escuchar ahí. Este es el marroquero, vamos a ponerle a dormir. Vamos a ponerle a dormir. ¿Verdad ese carro? Me llamaron, estaba en el carrito. Me chiquitilla abajo. Como esto es leña, va, pero puede servir también para otras cosas. Cuidado ahí. Te huyeron y huyen. ¿Qué más vas a comer? No, 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 no. Un刀 es que síllan es pejado, venganbox. Vengans. Mala. ¿NO voy a salir del pedal en el vehículo? Lo vas a ayudar, pues, mala. ¿Qué se va a oberon conmigo? ¿Ya puede? Es el espacio a la verdad ¿Viene? ¿Vale? 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 ¿Vale, aloja? ¿Quieres que van al еще al margen? y i 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